Vamos a partir de la motilidad, un fuerte abrazo para Candito Ese Carlos Solé Orlando está preparado, Orlando el chico Ahí en Orlando también Venga Castillo Vamos Orlando, salimos un también ahora Ese Candito por aquí, muy bien Vamos Orlando, donde somos los mejores de Canadia Los que van a salir de la misma, no pueden nosotros Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Venga Ioni, guapa, ahí viene el pollito, caballito Cuidado por ahí, los presentados ahí por favor Levanten los pies, Luis por favor, por detrás, Luis Pedro, ustedes ahí Pedro, ahí más atrás Manolo, está en peligro ahí, Manolo un punto más allá Un punto, un descanso, muy buen tiraño, encima del escenario, el señor Borja Este Borja, cuidado que va a subir Johnny Vamos Ioni, ahí va Ioni, arriba Vamos Ioni, un aplauso Ahí viene el pollito, viene el pollito, avanzando Un aplauso el pollito Un aplauso el pollito Un aplauso, Ioni Ya está, ya cabrón con otra tabla, pollito, dale el pollito, todo el fiosco El fiosco completo es trozado, no pasa nada No, 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 aquí voy a poner algo Y nos mandura Ahí va Ioni Muerte un aplauso el pollito magnífico con la misma tira Borja Roma Y ahora se me acabó la pida, no te lo pinta, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga, toma el tira de cabro Ahí va Ioni, un aplauso Por ahí, pollito Venga Ahí viene, Borjita de Roma Se viene para atrás Y ese es Ioni y a Samua Ahí va Samu, un aplauso para Samuel Muy bien Samuel Y se baja, un aplauso El mejor de todos Es pollito con caballito Dani Vamos Ioni Venganse Ioni A ver, un merlinco blanco Se lo va a llevar a la nube Están las calles bonitas, el merlinco Muy buena edad Un merlinco blanco mal amarcado Se lo lleva a la nube ahora mismo No, 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 no No, no Vengan arriba ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Y eso, un pañito al escenario! Junto con Borja y ahora va a subir Gioni ¡Venga Gioni por el mismo sitio que tu hermano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Difiguitade! ¡Somos más antiguos de verdad! ¡Dame un proverso! ¡Ya! ¡Agrígase yo, que no puede acaso! Mi marca va a subir también ahora al escenario ¡Vamos, Marquita! ¡Va a estar ahí! ¡Va a estar ahí! ¡Ve 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 a estar ahí! ¡Y arriba, Ioni! ¡Y arriba, Borja! ¡Y arriba, El Pollito! ¡Yuuuu! ¡Un reese de Dios! ¡La verdad, un buen aplauso a estos cuatro moteristas! Un aplauso para El Pollito Un aplauso para Borja Un aplauso para Samuel ¡Que suba Orlando! ¡Que suba Carlos! ¡Que suba Néstor! ¡Que suba Néstor! ¡Que suba el otro Carlos! ¡Vamos al escenario! ¡Y gracias a todos por estar aquí! Subimos todos